Renueva tu altar, renueva tu altar, renueva tu altar. Anunciamos la mudanza de domingos de avivamiento al auditorio Dewey Clinton High School desde el domingo 2 de julio en adelante. Sí, estaremos celebrando domingos de avivamiento cada domingo a las 10 de la mañana en el auditorio Dewey Clinton High School del CN West Mochila Parkway, Bronx, New York, 10468. El domingo 2 de julio a las 10 de la mañana participarán la adoradora de Dios Rocío Croc. Tu Espíritu Santo, venga aquí a mi vida, en este lugar. El coro y danza Heavenly Vision. Dios todo poderoso. Y los pastores Salvador. Hay un pueblo que cree que el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra. Y Kenia Sabino. Levanta tus manos, levanta tu corazón y dile Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Renueva tu altar, renueva tu altar, renueva tu altar. No, 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 no.